Bien, y tercer y probablemente último combate entre F-29 y Salazar Yo soy Loendal, tengo aquí a Salazar Que es mi querido hermano Esa puta patada Que daño le hace al pobre de Gen Ahí no acabaste el combo y te va a costar ¿Qué combo? Yo no me sé combos, tío Bueno, cuando pegas con un normal tiro, un especial siempre al final La flauta para salir de paso, sal de la esquina Ahí Bien Aguanta como un macho ¡Ay! ¡No! ¡No! El F-29 se flipó ahí Si sales vivo, puede que salves Flauta, toca flauta ahora mismo ¡Y le da la flauta! ¡Qué fuerte tiene, macho! ¡Deja esta mierda y haz una quiniera, joder! Vaya nabo La verdad es que sí Además era nabo, era de multa y de... Pfff, ya perdí ¡Uy! Cúbrete, ahí bien cubierto Bien calcula esa distancia ¡Qué cerdada, qué cerdada, qué tick-throw! Cúbrete, cúbrete No, sí, si pudiera haber estos combos Vale, pero... Pero que no intentaras un contraataque que no te entraba Ahora te digo Si no te... No... Es antiaéreo ahora ¿Y eso cómo va? Me lo quita vida, pero... Te quita vida y me lo vas recuperando Así que si te quedas quieto y tranquilo, no te pasa nada Tendría que ser como Steel Fighter Alpha Y la acabas de cagar... No, 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 que me escapo, me escapo ¡Qué nardo tienes, tío! No, no, lo sé, eso hay que saber qué es ¡Ah, mierda! Estás usando a Yaguarkick alegremente Y si te la ve venir, te haces alto a neutro y flipado Sí, va, pero ¿qué más da? Yo sé que da igual, pero... Intenta no tirar tanto de Yaguarkick Que tienes poques que son muy buenos Joder, nos ha patado a salir Nos ha patado a salir psicológico, no hace casi daño Ah, me la vio, ella no la puede usar más Tiene el super, ten cuidado ¡Qué cerdo eres! ¡Casi! No tienes energía Bien, bien, bien Ese focus paraba... ¡No, no, no! Ahora sí que te cogió ¡Ah, bueno! Buena, F, buena, ese sí que lo viste venir Ah, está bien Pues 3-0 para F29 Buena partida Más reñido de lo que esperaba Bueno, le gané un round No, le gané dos rounds Dos roncillos ahí No estuvo mal Bueno, uno fue de rabo Gracias por vernos a todos ¡Abur! Música Gracias.